Hay un clamor en nuestro ser Un profundo clamor, una oración Es un clamor Como era Moisés Estamos aquí Dice la Biblia La palabra de Dios, el manual que Dios dejó en la tierra Para que todos nosotros los hombres aprendamos a conocer a Dios La Biblia es ese manual Y dice en Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Esto es una realidad y es una verdad que nosotros no podemos ignorar Eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos Ese poder, esa autoridad de poder hablar con el dueño de todas las cosas Con el creador, con el que nos dio la vida Y el que tiene la respuesta para todas nuestras peticiones y necesidades Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5 versículo 7 Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que lo podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Una de las cosas importantes que debemos comprender es esto Orar no es rezar Repetir oraciones Orar es sacar de lo más íntimo de nosotros El amor, la pasión, la compasión Por aquello por lo cual estamos orando Jesús nos enseña claramente en este pasaje Nos dice que él oraba con ruegos Ruegos ¿Qué significa ruego? Bueno, ruego significa pedir, suplicar y pedir piedad y misericordia Eso es lo que significa ruego Y dice, y súplicas ¿Qué significa súplica? Humillación, sumisión, sometimiento Miremos como Jesús oraba Para nosotros tomar el ejemplo Para poder orar como Jesús oraba Para tener la misma respuesta que Jesús tenía Orar no es repetir una oración que sale de nuestra mente Sino orar es experimentar Transmitir lo que nuestra alma sedienta Por el dolor de los que sufren, siente como Jesús lo hacía Entonces, luego dice clamor Con gran clamor ¿Qué es clamor? Pedir vehementemente a gritos con voz fuerte Grito lastimero de queja o dolor Manifestar una gran necesidad a gran voz Eso es clamor El ruego es otra cosa El ruego como el que Ana, la mamá de Samuel Cuando estaba orando Así masticaba su dolor Porque ella estaba reclamando a Dios un hijo Claro, el sacerdote pensaba que estaba ebria Pero ella estaba de su corazón Yo supongo que tendría los ojos hinchados De tanto derramar lágrimas delante Delante de su Dios para que le dé un hijo Eso era, eso es como que Ana Desde lo profundo de su corazón Había una súplica, un ruego El clamor es Con gran voz, con vehemencia Decirle Dios Como hizo de alguna manera La oración del publicano Y el fariseo Ahí tenemos una gran diferencia El publicano oraba como habitualmente Habitualmente ora mucho Así, Señor, bendice Algo que sale de la mente Pero no sale de lo profundo del corazón Y fíjate que Jesús estaba allí mirando Al fariseo y al publicano Cuando el publicano Gritaba y golpeaba su pecho Estaba, ¿qué? Clamando a Dios Y se golpeaba el pecho Y decía, sé propicio a mi pecador Entonces Jesús dijo Este, el publicano Fue oído antes Que el fariseo Que hacía un rezo Repetitivo Que salía de su mente Pero no estaba llegando a Dios Y dice, este fue oído primero El publicano Yo creo que El fariseo nunca llegó a Dios La oración nunca llegó Por eso la importancia es Cómo oramos Cómo nos vamos a presentar a Dios Vamos a orar por Argentina Vamos a orar para que el país prospere Vamos a orar por la paz Por la felicidad Por la seguridad Vamos a orar para que una nación Reverdezca en el poder de su Espíritu Santo Pero necesitamos ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, Señor, bendice Argentina No creo que esa sea la manera Esa no es la oración Que Dios está esperando de nosotros Para que nosotros podamos entrar Allí donde Donde entraba Jesús con sus oraciones Donde entró Daniel Allí en Daniel 9 Dice que El ángel cuando volvió Luego de 21 días Dijo Daniel Del desmimo momento Que te dispusiste A entender y a humillarte A humillarte Fueron oídas tus palabras Quiere decir entonces ¿Qué es orar? Repetir una oración Señor Bendice Argentina No Yo creo que es mucho más profundo Mirar el dolor de la gente Lo que está pasando Las necesidades De lo que leemos en los diarios Lo que vemos en la televisión Y pedir la dos Con lágrimas Clamor Porque fíjate Lo que significa Llorar Llorar abundantemente Con íntima pena Sentir dolor En el corazón Por algo Por algo Por algo que estamos viendo Por algo que se está sufriendo Poder derramar lágrimas Y yo puedo asegurarte Que la única manera Donde eficazmente Vamos a entrar Al lugar santísimo La llave Es Hebreo 5.7 No es orar por orar O repetir una oración Hasta el cansancio Fíjate que el publicano Dijo cuatro palabras Y agradó a Jesús Y dijo Este fue oído antes Entonces ¿Qué es la oración? La oración es un sentimiento De dolor expresado Con nuestra voz Con nuestros gemidos Y con nuestras lágrimas Por algo Por algo que necesitamos Que cambie Por algo que necesitamos Que se revierta Y cuando nosotros Golpeamos la puerta Del cielo A través de nuestro clamor Nuestro gemido Nuestras lágrimas Nuestras súplicas Sabemos que estamos llegando Delante mismo de Dios Y cuando el ángel vino Y le dijo Daniel Desde el mismo momento Que dispusiste tu corazón A entender y humillarte Fueron oír a tus palabras Entonces Hay una manera Hay una manera No es el tiempo Es la intensidad Es la pasión Por eso volvemos a la pasión La pasión Es lo que hace la diferencia Pasión por la gente que sufre Pasión por el dolor Pasión por la escasez Pasión por todo lo que nosotros Estamos viviendo No hace falta Que nosotros lo digamos Está evidente Oremos Oremos para que Argentina Argentina sea un país poderoso Un país fuerte Para que las familias Seamos felices Para que Dios bendiga Abundantemente la tierra Hay un solo modo Cuando el pueblo Se vuelve a Dios Dios se vuelve al pueblo Acá no hay alternativa Si el pueblo Le da la espalda a Dios Dios le da la espalda al pueblo Pero nosotros como iglesia Vamos a aclamar a Dios Vamos a llorar delante de Dios Vamos a golpear la puerta Para que el Señor nos escuche Clama a mí Y yo te responderé En lo que el Señor nos dice Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Argentina Hoy necesita El clamor de su iglesia Hoy necesita Que su pueblo Se ponga de rodillas Que pueda derramar Su alma Que pueda derramar Su corazón Delante de Dios A reclamarle la bendición Por tus hijos Que están quizás perdidos Por tu ciudad Que está perdida Para que Dios Haga una explosión espiritual Y de bendición Sobre nuestro país Oremos a Dios Pero no un rezo Sino orar Profundamente Con todo nuestro corazón Como el Señor Jesucristo Nos enseñó en su palabra Y dice El pasaje Que Jesús oraba Con ruegos Súplicas Clamor Y lágrimas Él es el maestro Él es el ejemplo Y si hay alguno que imitar Vamos a imitarlo a Jesús Oremos Como Jesús oraba Y derramemos nuestra alma En peticiones Clamor Y ruegos Para que Dios Mueva su mano Y podamos ver un cambio 40 días Esta vuelta tenemos Para orar Y a buscar a Dios Que en estos 40 días Los cielos Sean conmovidos Por el clamor De un pueblo Que ama a Dios Y que tiene pasión Por su gente Y pasión por su país Dios te bendiga Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestrala Señor Muestrala Señor Muestrala Señor Muestrala Señor Muestrala Señor Muestrala Señor